Muy buenas noches, mis amados, bendiciones a todos aquellos que nos siguen por medio de nuestro canal YouTube, Pastor Jesús Osorio Rema TV, un ministerio bíblico. Paso por estos medios, mi amado, simplemente para nuevamente no quiero tocar este tema que está circulando sobre el varón Carlos Rivas, que obviamente está creando unos escándalos y unos revuelos increíbles sobre su herejía de enseñar que no existe un arrebatamiento, no tan solamente que él está creando esta polémica con decir que no hay ningún arrebatamiento, sino que me parece que lo está llevando a un extremo mucho más complicado y peor aún, donde, o sea, lo niega rotundamente, o sea, no existe para nada y nuevamente esto es algo bien preocupante y tengo varias cosas que anunciar de su comportamiento, pero más de las personas que ven mal que todo este asunto, ¿verdad? Pues se haya propagado en la manera que haya sido número uno. Primero que nada, primero que nada, aquí quien creó la polémica fue Carlos Rivas, no fue Hugo Abornos, no fue ningún otro tipo de pastor que se haya, que haya querido de alguna manera tratar este asunto, porque esto es algo serio, esto es algo tan serio, mi amado, que esto desvía a muchas personas de lo que creen, no porque, no porque se le haya enseñado y que pues lo que se le enseñó y lo que se ha escuchado por muchos años, pues con eso han corrido, no, es que personas estudiadas, reconocidas a nivel mundial con un nivel de conocimiento teológico y escatológico por años han entendido y interpretado la palabra del Señor y yo pienso que tienen el Espíritu de Dios para hacerlo, pues han enseñado que este asunto sobre el arrebatamiento. Ahora, el que viene creando este desbarajuste es Carlos Rivas, no es más nadie. El hecho de que hayan pastores que realmente quieran, que se hayan comunicado con él y que él pues es bueno, él es bueno ignorando las llamadas. Este hombre es bueno ignorando mensajes y textos, pero qué bueno es venir por las cámaras e insultar a la gente. La actitud de este hombre es demasiado de muy aberrante y a mí me da lástima por la gente que lo sigue. A mí me da muchísima lástima. Yo no sé quién es peor, si este varón o los que lo siguen. Honestamente, yo no sé quién es peor. Es triste ver, mi amado, cómo la gente les fascina. Les fascina. Es más, ¿sabes qué? Le garantizo algo ahora mismo. Para los que han visto mis videos y si están en mi canal, noten, vayan y verifiquen cuáles son los videos más vistos del repertorio de videos que yo tengo ahí. A la gente les encantan los revolucionarios. Y este es un video que va a llamar la atención porque le voy a poner, le voy a poner como carátula. Una imagen que va a llamar la atención y eso me comprueba a mí que a la gente les encanta estos pleitos. La gente no le gusta escuchar mensajes que realmente educan. Cuántos mensajes yo no tengo en mi canal de YouTube que realmente edifican y muy pocos son vistos. Sin embargo, enseguida que yo puse algo que tenía que ver con Carlos Rivas siendo un hereje. Miles tengo ya hay uno que ya va por veintidós mil vistos. Esto me da a entender a mí, mi amado, que el problema mayor, aparte de ser personas como Carlos Rivas, que son herejes y enemigos de la cruz. El problema también es el pueblo del Señor, que le encanta seguir las farándulas. Se dejan llevar por la esencia zonalismo, el protagonismo. Nos encanta, mi amado, porque la curiosidad mata el gato, como dice el refrán. Entonces, por un lado, yo quiero hacer claro. Aquí nadie formó este revolucionario. Este revolucionario lo formó el señor Carlos Rivas, que tiene que arrepentirse, porque si no, la muerte le va a venir a visitar y va a ser tarde. Segundo, para estas personas que lo ven mal, que hagan estos debates y estas peleas en esta manera. O sea, yo estoy de acuerdo, pero nuevamente no ataques a otras personas que han intentado comunicarse con el señor Rivas y él no quiere contestar. Él no quiere escribir. Oh, y si contesta todo el tiempo insultando. Todo el tiempo insultando, llamando animales, perros, ratas. O sea, dónde dónde queda la ética de él? No critique la ética de otros que intentaron y han intentado buscar la manera de que reflexiones, de que él cambie, pero él no lo quiere hacer. Entonces quedamos mal nosotros. Quedamos mal por nosotros reputar las numerosas mentiras y las aberraciones que él está fomentando con una intención malévola. Porque esto no es intención para enseñar, esto no es intención de él para él aparentemente sacar a la gente de un error. No, esto lo hace con intención, mi amado, de crear división, de crear un pleito. Aparte que ya yo expliqué que yo estoy más que seguro que él lo está haciendo por funciones monetarias. Le trae mucho más rating y yo lo he comprobado. Le trae mucho más rating, le trae mucho más visto, más seguimiento, porque a la gente le encantan los pleitos y toda esta basura del diablo. A la gente le encanta esto, mayormente la iglesia. No critique el hecho de que haya gente que quiere tratar de comunicarse con él para pacíficamente lograr entender que qué clase de demonio fue el que se le metió a él por dentro. Que ahora él está negando un evento que va a ser más real que la muerte que le va a llegar. Si no, usted puede decir que yo estoy amenazando o que yo estoy. No, 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 no. Es que el que se levante contra Dios, busque, no está vivo hoy en día. El que se levante como hereje hoy en día no ha progresado, no está progresando, no tiene vida de Dios en él. O sea, aquí se le ha estado tratando de buscar la manera de que él reflexione, pero él se les va en contra. Y ustedes quieren apoyar eso. Critican a los que lo están tratando de ayudar, pero quieren apoyar las aberraciones y las herejías de él. Tercero. El problema que mayormente está viendo aquí es que es la confusión y la mala interpretación bíblica. Nuevamente, yo no voy a entrar más en este tema. Allá cada cual con su apoyo. Cada cada uno de nosotros somos responsables de cómo nosotros queramos interpretar la palabra de Dios. Pero es lo que yo he venido diciendo, mi amado. Nosotros nos alarmamos porque personas con el calibre que tiene Rivas, que con sus mensajes, muchos de ellos, este, mi amado, que insultan con contenido grosero, con contenido, es más, basura. Ahora, lo que este hombre, escúchame bien, Carlos Rivas, tú lo que predica es basura. Si es que se puede llamar predicación, tú no alimentas, tú no provees nada, mi amado. Tú eres peor que un pandillero, tú eres peor, mi amado, que la mara salvatrucha. Tú eres peor. Yo estaría más seguro, uniéndome a las pandillas, que escucharte a ti. Tú eres senda a basura. Tus predicaciones, tus mensajes no sirven, no edifican. Tú insultas cuando tú quieres. Tú desmantelas la moral de la gente. Tú deshumanizas a las personas. Porque tú, en tu mente imaginaria, tú juras que tú tienes esa autoridad. Tú piensas que Dios está en el cielo aplaudiendo a Carlos, aplaudiéndote. Carlos Rivas, qué buen trabajo estás haciendo. Tú juras que Dios está haciendo eso. En tu mente imaginaria, que ya tiene el sello del 666, tú juras que Dios te está apoyando. Es más, yo me imagino que tu esposa, si es que la tiene, porque a última hora, la única vez que yo vi que tú y supe que tú tenías familia, a mí me dio hasta pena. Porque como una persona como yo, que trabajo en el ámbito de trabajo social, yo pude percibir en la cara de ellos, mi amado, que esa gente eran abusadas. Tienes que sentir tu esposa vergüenza de tener un hombre como tú, al lado de ella. Que yo estoy más que seguro que tú abusas de ella. Estoy más que seguro que tú eres sendo grosero con ella. Porque si tú públicamente te diriges a los siervos de Dios y a la iglesia en la manera que tú lo haces. Tú, yo no dudo, no dudo y pongo mi cabeza sobre la guillotina que yo, mi hermano, yo no dudo que tú le pegues a esa mujer. Yo sé que tú le pegas. Tú eres sendo abusador. Porque tu carácter, tu personalidad, emana por medio de tus videos groseros y anticristos y antibíblicos. Tú no me puedes decir a mí que tú eres un hombre de familia. Cuando que tú no sabes ni tratar a los mismos hermanos de la iglesia. Los llamas de perro. Que si de animales. O sea, tú te has pasado de la raya. Tú te has pasado de la raya. Y conste, no te creas, mi amado, que no te vaya a tocar el mal. Yo quiero que tú examines esa misma Biblia que tú estás utilizando hoy en día para refutar muchas verdades. Yo quiero que tú examines en otras ocasiones en las personas que se levantaron contra la iglesia. Yo quiero que tú examines esas partes y esos momentos donde hubieron hombres que le hicieron guerra a los hombres de Dios. Yo quiero que tú examines esa parte y que tú veas lo que le pasaron a ellos. Yo quiero que tú veas y entiendas que muchos de ellos sufrieron y experimentaron muerte violenta. Yo quiero que tú pienses en eso. Porque honestamente lo que tú has creado no es tan solamente tú abierto una caja de Pandora que no se puede, no se vaya a poder cerrar. Es que tú vas a crear tantos enemigos, enemigos, que Dios no te va a proteger de esas porque Dios va a utilizar el furor y la ira del hombre impío para acecharte. Por cuanto tú te has ido contra Dios, porque una cosa es que hayan enemigos siguiendo al siervo de Dios por obedecer su palabra. Pero tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, tú te estás yendo en contra de ella. Por lo tanto, no te quejes cuando se te levanta una tormenta creada por Dios. Porque en la Biblia, para que aprendas, hay dos tipos de tormenta. La tormenta que levanta el diablo, esa tú la puedes reprender. Pero cuando se te levanta la tormenta que envía Dios, esa ni con la sangre de Cristo tú vas a poder detener. Porque cuando esa la levanta Dios, la levanta Dios, punto y se acabó. Y llega tu vida crisis, llega tu vida calamidad, llega a tu vida desdén. Y tú, señor Rivas, tú no sabes en el chaleco que tú te estás metiendo. Tú estás confundiendo a la gente. Estás enseñando erigía, señor. Y usted se ha convertido en un apóstata de algo de la cual no hay remedio una vez que se pise ese terreno. Porque aquí no estamos hablando de que tú te descarrilaste. Aquí estamos hablando de caer de la gracia en tono a la veracidad de la palabra de Dios. De su santidad de la palabra y tú te has ido al lado izquierdo de tal manera que tú enfáticamente enseñas refutando verdades bíblicas fundadas por la misma palabra de Dios. Y tú no puedes creer que tú estás caminando en tierra, en tierra firme. Tú estás pisando, mi amado, en lugares pedregosos. No pretenda, mi amado, que no hagan consecuencias por eso. Porque la Biblia dice que muchos de nosotros no deberíamos ser maestros porque acarriamos condenación. ¿Tú te crees que tú vas a quedar libre de eso? ¿Por qué la gente se molestan? Porque estamos tratando de hacer que este varón reflexione. La gente lo verán que es pleitoso, que esto no ayuda en nada. Mire, señores, la iglesia desde su momento, desde que fue creada, levantada, la iglesia ha venido cruzando por desierto, ha venido enfrentando desafíos, ha venido teniendo que lidiar con falsos maestros, con herejes, con divisores, con atracadores de la fe. Mire, esto no es nada nuevo. Lo que sí, mi amado, es concerniente aquí. No es la reacción de la gente que vean esto. A nosotros no nos deberían importar eso. Aquí lo que compete es, mi amado, cómo esto vaya a cambiar el pensar, la fe y la creencia de muchísimas personas. Este varón dijo que que era buena noticia que la iglesia viera al anticristo. Qué y qué buena noticia ver el anticristo. Yo no sé qué libro él está leyendo. Pero según yo tengo entendido y lo que la Biblia menciona en términos del carácter de la identidad de este hombre. Cuyo titulado se le llama anticristo porque es aquel que viene en vez de Cristo, no va a venir siendo un ángel. El carácter de él no es como de tú tener un peluche. Este hombre se le conoce y su carácter va a ser uno como estilo bestia. Una bestia que devora, una bestia que atemoriza, una bestia que destroza, que aniquila, que viene buscando tener dominio sobre el mundo y la gente. Y sobre todo, gran persecución para los que en ese entonces que se queden atrás. No quieran someterse a sus leyes y sus ordenanzas. Y tú me quieres decir a mí que hay alegría y buenas noticias de encontrarse con una figura como esa. Eso está, eso, eso, la sacaste del parque, señor. La sacaste del parque con esa lo que era, con esa expresión. Sin embargo, mi amado, hay un sinnúmero de otros que están molestos. Mire, señores, hay que estar molesto. Hay que estar molesto, mi amado, porque mientras la iglesia esté aquí, el propósito de la iglesia es hacer lo que está haciendo ahora, es refutar las mentiras, es refutar a los falsos, desmascararlo y tratar, si es posible, sacarlo fuera de circulación. Yo le recomiendo esto en un llamado. Yo no tengo pesos algunos. No me interesa. Yo tal vez aquí hay un montón de personas que no saben ni quién yo soy. A última hora, porque a mí no me interesa ser conocido. Pero yo hago un llamado a las personas que realmente le están dando púlpito a este hereje. Dejen de estar cediéndole la iglesia y el micrófono a este hombre, porque este hombre está arrastrando junto con él, está arrastrando, mi amado, una maldición que va también caer y posar en el lugar que él pise. Este hombre se ha desviado grandemente y muchos de ustedes lo aplauden y lo siguen. Es tiempo que cierren ya puertas. Nuevamente. Mi amado, si esto fuera una situación de que él cayó en pecado, en adulterio, en fonicación o se le agarró en pornografía, es otra cosa. Eso fuera otro asunto. Eso tiene remedio. Eso son pecados de la carne y eso eso tiene remedio. Dios perdona. La persona se busca restaurarse y todo. Eso tiene remedio. Pero la apostasía. Señores, la apostasía. La apostasía. Negar. Rotundamente cosas que la Biblia establece. Y que advierte, mi amado. Que advierte que quitar o añadir. Extraer. Condenación y consecuencia a la vida de uno. Eso es peor. No estamos lidiando con un hombre que cometió fraude por el mal uso del dinero del ministerio. No, no estamos hablando de un hombre, mi amado, que cayó en un pecado de inmoralidad sexual. No, no estamos hablando de un hombre que se le agarró en mentira, que es un mentiroso. Aunque esto es lo que está haciendo ahora es mentiroso. No, no estamos hablando de que era un hombre que no era claro, por así decirlo. No era claro y no era transparente con los asuntos del ministerio. No, 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 no. Estamos lidiando con un hereje y un apóstata. Cuyo espíritu, mi amado, ha sido sellado. Porque, ¿qué dijo Juan? Cinco veces nada más se escucha el término anticristo en la Biblia. Cinco veces nada más. Tú no vas a encontrar más números. Cinco ocasiones el término anticristo se menciona en toda la Biblia. Pero de esas cinco veces, uno de esos términos, Juan, cuando escribió su epístola, dijo, muchos anticristos han salido por el mundo. Y anticristos hay, significa los que están en contra de todas las enseñanzas de Cristo. Los que están en contra del Señor. Y a mí me está, mi amado, que el señor Carlos Rivas ha cruzado esa línea. Ha cruzado esa línea y hoy está corriendo peligro. O sea, esto es porque esto continúa. Este video no es para seguir explicando lo mismo. A mí no me interesa ya tocar ese tema del arrebatamiento. El que no lo quiera creer, no lo crea. Eso es problema de usted. Esto es porque este varón continúa. Este varón está peleando con todo el que trata de buscar que él reflexione. Este hombre está levantando calumnia. Está desacreditando gente de calibre, mi amado. ¿Cómo tú vas a desacreditar, por ejemplo, a Gigi Ávila? Que él, con todas sus generaciones juntas. Y pueden unirse 200 pastores guatemaltecos o de cualquier región de ahí donde él está. Se juntan y todos juntos no hacen lo que era el varón Gigi Ávila. Y él se atreve a refutar a un hombre como él. Que cuando Gigi Ávila estaba predicando, este hombre estaba mamando teta. Él estaba de niño. Y este hombre, este yacal, se atreve a decir y reputar que lo que predicó Gigi Ávila es una falsedad. No, mano, eso es atrevimiento. Y no es por hacer a Gigi Ávila más grande y más santo que nadie. No lo era. Pero irse en contra de personas de calibre, personas que sí sabían Biblia. Y personas que hoy en día están vivos. Y que son realmente personas educadas y experimentadas en esa área de escatología. Que aunque no tengan toda la respuesta, pero jamás han llegado a la conclusión y decir de que no hay arrebatamiento como la he hecho Rivas y un montón. Porque él no es el único. Él simplemente se unió y el diablo tiene que estar celebrando que se unió al bando de los herejes y de los apóstatas. Ahora, el diablo tiene que haber hecho fiesta, tiene que haberlo abrazado. Porque junto con él también hay muchos de acá, de Estados Unidos reconocidos. Que en una ocasión creían. Que en una ocasión vehementemente predicaban a favor y que hoy en día se tornen en contra de eso. Busque su ministerio hoy en día. Caídos. Los ministerios que ya no están siendo, no tienen la fluidez como la tenían antes. Y están arrastrando las masas a esas mentiras. Este es lo tiempo de la cual habló Pablo. Habló Judas. Habló Pedro. Habló a estos son los tiempos de las cuales estas personas al escribir sus epístolas estuvieron hablando. De estos tiempos peligrosos. De estos tiempos, de esto mismo era que venía hablando. El mismo Pablo cuando se despidió de los hermanos y de la iglesia. Esto tú lo puedes hallar, si no me equivoco, en el capítulo 27 de los hechos. Donde él se está despidiendo, pero está dando una advertencia. Cuidado porque vendrá un tiempo. Donde se van a introducir falsos maestros. Y nosotros, mi amado, ciego a esa realidad. Y en escasamente, en menos de un mes, ha salido a reducir otro falso maestro. Que por muchos años estuvo entre vosotros. Pero se delató. Porque la Biblia lo dice. Salió de vosotros. Y no permaneció porque no era de vosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido. Si acaso, esto es lo que nos debe dar a nosotros es miedo. Esto nos debe preocupar. Porque nadie es exento a caer en el error y en el engaño. Nadie. Esto nos debe nosotros a alertar. De que tenemos que tener mucho cuidado. Porque el diablo no está respetando títulos. Al diablo no le importa quién tú eres. Al diablo no le está interesando lo grande que sea tu iglesia o tu ministerio. Ni nada por el estilo. Al diablo lo que le interesa es una sola cosa. Si puedo envenenarlo y engañarlo. Lo tengo en mi garras. Y al diablo, después que tú sigas haciendo lo que tú quieres hacer en el ministerio. A él no le importa. Siempre y cuando que él sepa que lo que tú vas a proyectar de en ese momento en adelante. Sean mentiras. ¿Por qué? Porque el Satán es el padre de toda mentira. Y qué pena. Porque realmente y genuinamente yo sé que hay mucha gente que verdaderamente. Aunque son flojos en la fe y no entienden muchas cosas de la Biblia. Pero realmente y genuinamente son personas que quieren buscarle a Dios. Y que tal vez estas cosas pues las dejen por por insignificante porque a última hora ellos piensan que pues Dios mira el corazón o simplemente la verdad se sabrá o tantas justificaciones que queremos poner para ignorar. El hecho, mi amado, de que esto está haciendo daño. Claro, yo entiendo que un solo hombre no es capaz ni tiene poder para desmantelar y destruir a la iglesia, ya que la iglesia realmente no podrá ser destruida. Pero estas cosas hacen daño. Estas cosas confunden, estas cosas retraen, estas cosas constriñen al Espíritu Santo, lo entristecen, lo apagan. Porque la gente después no van a saber hacia dónde correr, a quién creer. La gente de por sí, mi amado, se le hace difícil leer y entender. Basta ya con eso que tenemos que ahora escuchar gente, mi amado, que aparentemente, mi amado. Saben de Biblia. Y cómo las reacciones de la gente hacia estas personas es que terminan siendo, mi amado, seducidos, mi amado, y reducidos a bocados. Esto es lo que a mí me concierne. Esto es lo que a mí me preocupa. Señores. Bueno, la mayoría de ustedes se va a dar de cuenta. Y tal vez a alguno de ustedes le encanta. A ustedes le encanta como Carlos Rivas responde a la gente y tal vez ustedes se ríen de cómo él amenaza, de cómo él insulta, de cómo él comienza a ponerle adjetivo y cómo él le pone estos epítetos a los hombres y a las mujeres de Dios. Y tal vez muchos de ustedes se ríen y se gozan. Lo cual es también patético. Me da mucha lástima para ustedes que les encanta estos revolucionarios y que les encanta ver cómo él insulta y rápido dicen. Vamos a ver, vamos a ver qué está diciendo él y vamos a ver. A ustedes les encanta eso. Para ustedes, pena me da. Es patético saber que ese es el tipo de fanaticada que tiene este charlatán. Sin embargo, la gran mayoría de ustedes, a ustedes no les gusta escuchar contenido que enseñen, que eduquen. No les gusta. Por alguna razón tiene miles de seguidores. Por alguna razón este hombre constantemente a la gente le gusta. Mira, mi amado, realmente la única vez que yo me he sentado detenidamente a escuchar a este tipejo es cuando yo vi esto, cuando yo vi que él comenzó a enseñar que no había rapto. Yo ahí en ese momento, aunque no me dejó anonadado, impactado de una manera increíble, pero sí yo dije guau. Fíjate, yo podía tolerar la manera grosera que él predicaba. Porque siendo yo también de el movimiento pentecostés, rajatabla, como le decimos, y que a veces mi tono también es fuerte en cuanto a la prédica, pues yo podía por lo menos familiarizarme y conectarme un poco con eso. Pero aún así yo no escuchaba, yo no me detenía a escuchar los mensajes de él porque los mensajes de él realmente no enseñan lo que se pasa es todo el tiempo insultando y tú no puedes aprender nada donde todo el tiempo es insultando, donde llama a la gente por su nombre, donde busca difamar, porque eso es difamar. Y usted me perdona, es difamar todo el tiempo agarrando, ¿verdad? Este contenido de la gente para crear polémicas y debate. Ese es el tipo de ministerio que él y muchos tienen. Por eso yo no me detenía a escuchar nada de su mensaje. Pero cuando escuché de esto, cuando yo escuché de este desvío, yo tenía que ver qué era lo que él estaba enseñando y de dónde sacó su enseñanza y por qué lo ha venido a creer. Pero aún así me di de cuenta que él usa las mismas excusas y los mismos versos para ahora venir y refutar algo que obviamente, mi amado, está claro. Más, mi amado, hay como wow, yo no sé cuántas referencias, más de 50 y posiblemente mucho más de eso que enseñan y hablan del por qué la iglesia no pasaría por ese periodo de los siete años que viene sobre la faz de la tierra. Y la gente quieren creer eso. Como si me van a convencer a mí, como dije en un video anterior, como si me van a convencer a mí que ustedes van a poder tolerar si se quedaran, que ustedes van a poder tolerar ese día. Como si a mí me van a convencer que cuando la iglesia esté en ese periodo, donde aquí lo que va a haber es un corre y corre, un desastre, un caos, usted me va a hacer creer a mí que usted va a poder aguantar eso. Cuando queja ahora y ustedes gritan cuando no tienen agua, cuando no tienen dinero para comer, cuando muchos de ustedes cruzan ilegalmente las fronteras de aquí de Estados Unidos porque sus países no lo toleran. Y ahora, si ahora estoy dando palos, ahora si me quieren criticar a mí y quieren verme como xenofóbico, a mí no me interesa. Muchos de ustedes buscan abandonar sus países para venir aquí a los Estados Unidos porque ustedes no toleran la crisis y la hambruna y la persecución de sus países. Y tú me quieres hacer creer a mí que usted le va a creer el cuento de Carlos Rivas del hereje que la iglesia va a pasar por ese periodo cuando que bien claro dice que de no haberse acortado esos días, nadie se salvaría. Incluyendo a los electos y ahí los electos no está hablando de la iglesia, mi amado, ahí es donde la gente se confunde. Bien, electo, santo, no es nada más dirigido a la iglesia, señores. Recuerden que aquí en la tierra van a haber 144 mil sellados electos santos y habrán dos testigos electos santos. Más todas las personas que se conviertan por las predicaciones de esos grupos considerados electos santos, pero morirán decapitados. La iglesia no va a estar aquí, señores. Dejen de estar creyéndole, mi amado, a estos hijos del diablo, porque cuando se tornan rebeldes, herejes, apóstatas, se hacen hijos del diablo. Tuve que detenerme un poquito para que la gente no pensara en que yo estoy siendo igual de grosero como él. Aunque es un poco absurdo, porque en gran parte de mis videos la gente siempre se han quejado que yo soy un poco rudo, un poco grosero. Y sin embargo, ustedes siguen gente como él. Eso para mí es hipócrita. Eso para mí no tiene sentido. Eso para mí es doble moral. Señores, despertemos. Despertemos. Es tiempo que nosotros comencemos, mi amado. Abandonar un poco el seguimiento que hacemos en las redes sociales buscando información y tratando de buscar, mi amado, qué va a pasar con el mundo. Y ponte a leer Biblia. Pongámonos a orar y a buscar de Dios, porque si no, mi amado. Depender de vasos que han sido ya destinados para condenación es también nosotros acarriar las mismas consecuencias. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Chao.